Belinda Bikini Cinturita Mar Cabello Rosa Foto Instagram La cantante Belinda deleitó a sus seguidores en Instagram al compartir una fotografía en bikini. En la red social, la intérprete publicó una imagen en la que aparece recostada en la arena. Con una flor en el cabello, la fotografía permite apreciar la parte superior del bikini de Belinda, así como su mini cintura. La postal causó tal locura que con tan solo una hora de publicada que ya tiene más de 118.000 me gusta, y casi 800 comentarios. Tal vez lo que pocos vieron fueron los reflejos en rosa que se hizo la cantante y que segura estoy dictarán tendencia, pues se le ven super cool. Por si no había quedado claro que Belinda tiene un cuerpo envidiable, la intérprete decidió subir más fotos de la que al parecer fue toda una sesión en el mar. Esta vez lo que llamó más la atención fue la frase con la que la acompañó. Dicen que la sirena solo canta, ríe, y manipula, más no llora, habla de amor, más nunca se enamora será cierto. Cantante Cabello Rosa Belinda recostada en la arena bikini sirena Instagram ¡Gracias!